Bala de César Bala de César Han hecho volar caballos No le quitaron el hipo Cuando cruzó la frontera Fueron tierras diferentes Pa' ganar cuatro carreras Pero regresó a su tierra Para defender la estrella Abierto de tres añeros Con seis puertas en la antena Magnifico y candidato Le pelearon tres cincuenta Mis respetos falanderos Que bien monto esa carrera Con el fuente en la derecha Y apoyado hasta la meta Ganó un derbi en Durango En el que iban puros leones Después regresó al tejano Y al coraje le hizo honores Puerto México en abierta Allá fue a tumbar al profe Le tapado un compromiso Fue a ganar a Zacatecas Y ahí fue a enfrentar al conde Con la raya en cuatrocientas Al lado de Satanás Nomás se le vio en las puertas Antes de irse pa' Chihuahua Le ganó al cirujano Y se apareció en Zatebo Ya lo estaban esperando Pasó a las semifinales Pero un poco lastimado No llegó a la final Hizo todo lo que pudo La derrota al Satanás No le quita quince triunfos Su gente allá en Chiapas Victorias las disfrutas Pa' descansarlo Raúl Y el que volverá No hay duda No hay duda Muy bonito Del estado de Arizona Trajeron aquel potrillo Apenas tenía tres años ¿Yaesta otra Seguridad de nuestra De Chile Carriente de la Arriba Habitado believed Y Actia En Sin Para saber inquiet Ne Los dueños de la burrita creían que iba a ser un robo, que el moro no les ganaba. Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba. De Santa María del Oro, le llevaron la rielera, la mejor yegua del pueblo. Borregas, chivas y vacas, los de la yegua apostaron, como perdieron dinero. Música Ahí empezaba la historia, después ganó al aguacero, el estado de Chihuahua. Música Por un descuido, señores, en la ciudad de Durango, perdiera con el pirata. Música El moro pidió revancha, solo para demostrarles, que no había quien le ganara. Música En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata. Música El moro sigue corriendo, y acumulando carreras, para quedar en la historia. Música Música